Nació el ejército, con las armas del ejército, libertador, nació la república en armas. Hoy celebramos un día muy especial, porque la patria, al igual que hace 196 años, sigue en batalla. Al frente de la patria, quienes quieren conquistarla, recolonizarla, someterla, esclavizarla. Por eso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su ejército glorioso, tiene que estar al frente de la rebelión contra el imperialismo. Rebelión contra la oligarquía, rebelión junto al pueblo contra la injusticia, contra el golpismo y contra el intervencionismo. Es tiempo de rebelión y de revolución, antiimperialista, antioligárquica. Estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo con una rebelión. Contra el imperialismo, aprobado. Contra la oligarquía, aprobada la rebelión. Soldados de la patria, unión, unión al pueblo. A la constitución y a mi mando, como jefe de estado y comandante en jefe. Felicitaciones ejército, por la conciencia superior que se ha gestado. Hoy, general Winston, Hur, Chulio Andrade, se escucha en el firmamento los tambores de San Juan. San Juan, San Juan sonó temprano, aquella madrugada de aquel 24 de junio de 1821. Y al repiqueteo de los tambores de nuestros abuelos africanos, ahí fue Negro primero. De primero, siempre de primero tenemos que estar. Gracias por la lealtad de ustedes, hombres de armas, con el proyecto y el legado de los libertadores. Gracias por la fuerza que llevan de Negro primero. Gracias por la libertad que le han dado a este pueblo. Gracias por la lealtad al sueño de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Hoy es el día del Negro. Que suenen los tambores y que se escuche al Negro primero, que es la sangre propia de este pueblo y que es la esencia del ejército bolivariano. Sigan siendo el ejército de los libertadores. Siempre, en cualquier circunstancia, sigan siendo el ejército antiimperialista, anticolonialista y antioligárquico. Autorizado para iniciar este acto histórico. Adelante, general. Soldado siempre, mi comandante en jefe. Traidores, nunca. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo.